Pareciera que nada cambia, ¿no? Que se hizo mucho más visible esta problemática, que hubo mucho más conciencia a nivel social, sin embargo las cifras siguen siendo escalofriantes. Sí, lamentablemente tenemos que hablar de 225 femicidios en estos primeros 10 meses del año. Es cierto, tal como vos decías, el promedio ha cambiado, estamos hablando de una mujer cada 32 horas, pero es una cifra realmente que asusta y si lo pensamos que no es un número, son vidas que ya no están y que alguien decidió asesinarlas, alguien decidió terminar con esos proyectos de vida. 35 eran bebas, niñas y adolescentes. Otro dato que me hiela la sangre. Sí, cuando transitamos el informe de femicidios vemos de qué manera las niñas recién nacidas, niñas recién nacidas, niñas muy chiquitas o pre-adolescentes son asesinadas, tomadas como un objeto descartable por el agresor. Eso realmente habla de una cultura que se apropia de los cuerpos de las mujeres y de las niñas con el fin de esto, asesinarlas. ¿Cuántas de estas mujeres atraviesan previamente por un abuso sexual? Bueno, en este informe hemos detectado casi un 10% del total sufrieron indicios de abuso sexual, muchas veces fueron asesinadas al despedirse de la agresión. Este es muy significativo porque ha ido en aumento, así como ha ido en disminución de las edades de las niñas, de hecho hemos tenido en los últimos tiempos casos muy mediáticos de niñas asesinadas. Ada, buenas tardes. Pepe Gilvidal la saluda. Buenas tardes. Señora, ¿por qué cree usted que la justicia y la policía abandonan a su suerte a estas víctimas? En realidad lo que nosotras afirmamos desde la Casa del Encuentro es que tiene que haber una capacitación específica para los efectores de la justicia. No es posible que una mujer vaya a realizar una denuncia y quede en total abandono, porque esta mujer que ha vencido el temor que le ocasiona denunciar a su agresor y esto queda en nada prácticamente. Entonces es cierto, tenemos un promedio basísimo de mujeres que realizan las denuncias y esto se repite año tras año. Indudablemente hay que capacitar en esta temática a todas las fuerzas de seguridad. Y además no se puede hacer nada porque si no hay denuncia nadie puede actuar a no ser que la situación sea extrema, ¿no es cierto? Sí, en realidad tiene otra arista. La mujer no denuncia, pero además tampoco lo habla en su núcleo familiar o de amigas. O para poder ayudarla, claro. ¿De qué manera podemos acompañar a una mujer y no se anima a realizar la denuncia? Por eso si alguna mujer está escuchándonos y está en una situación de violencia, les decimos que se anime a acercarse a alguna organización de la sociedad civil, del Estado, para que podamos fortalecerla y pueda sentirse acompañada en este estadio. Ada, muchas gracias, como siempre. Y gracias por el trabajo que hacen. Gracias a ustedes. Buenas tardes.